Antonio, una consecuencia más de la inflación, cayó el crédito al sector privado 1,7% en junio y también esto es tanto si vemos al sector privado como público porque en ambos casos cayó y tantos créditos para el consumo como créditos productivos son los que cayeron en el sector privado, obviamente impacto inflacionario Una tarjeta de crédito es un crédito al sector privado y al consumo Crédito al consumo Tal vez uno piensa que tenés que ir al banco y sacar un crédito personal, ¿no? No, está buenísimo tenerlo en claro porque encima es de los que nosotros llamamos créditos malos A la palabra crédito no hay que tenerle miedo, muchas veces hace expandirte, que puedas crecer pero el crédito con la tarjeta, si uno no lo paga en fecha, es un crédito muy nocivo Si compras algo en cuotas, un electrodoméstico, es un crédito, ¿alguien te lo está dando? Estás endeudado ¿Conviene? Hoy, si uno lo hace sin interés porque el local tiene o con el plan ahora del gobierno que tiene interés pero son cuotas fijas conviene porque corre por debajo de la inflación Ahora, si uno no está en alguno de esos dos planes No, olvídate No, si llegás a encontrar seis cuotas sin interés es decir, el valor del producto dividido seis Es difícil, tirate de cabeza Ayer miraba, perdón, si os voy a mandar a la grupo de WhatsApp la tasa de crédito de una fintech que acaba de desaparecer similar a un esquema Ponzi, salió en casi todos los diarios tenía más de 900% de costo financiero total la tasa de crédito Dijeron que, en realidad dijeron que estaban reestructurando para seguir funcionando y pagando Vamos a ver si es cierto Ahora, fíjate, ahí lo mandé a nuestro grupo de WhatsApp Igual tiene un esquema diferente Viste que tomaba inversiones y esas inversiones las prestaba Claro, si a vos al que le prestaste no te paga que entras en una cesación de pagos Claro, y acordate que siempre que nosotros decimos que uno va a tomar un crédito no tiene que mirar la TNA Tiene que mirar el costo financiero total que es el que incluye todos los costos es un poco lo que está por detrás de esa caída del financiamiento Si miramos el costo financiero total que tenía esta fintech era superior al 900% Era imposible que ese negocio sea sustentable Por eso la educación financiera, saber qué numerito mirar ¿Cuánto le cobran a una persona que no está bancarizado? Este era el costo financiero total Esto es terrible 970,63% El tema es que este número está escondido siempre En el resumen de la tarjeta te viene chiquito abajo ¿Cuánto le cobran a una persona que se endeuda en estas empresas que te prestan contrarrecibo o no? Sobre todo en el Gran Buenos Aires Mirá, se pueden cobrar lo que sea Si acá estás hablando 900% Mínimo hoy un crédito personal para consumo supera sí o sí el 350% de costo financiero total Y entonces en esos lugares deben estar de 600% como nada Porque son no bancarizados Y pueden, como es un negocio privado Lamentablemente pueden cobrar lo que sea Pero es difícil porque uno muchas veces no sabe qué número mirar A mí me dicen, me escriben y dicen Este crédito me conviene, tiene una TNA menor al plazo fijo No miren la TNA No, no miren, claro Miren el costo financiero total Porque ahí está incluido realmente lo que te va a costar pagar este crédito Un préstamo personal Y sí, está bien, tiene el doble de la proyección de inflación Claro Lo de siempre Tenemos que saber que el negocio de un banco o de un prestamista Es pedirle plata a alguien, por ejemplo, a quienes hacen plazo fijo Darse vuelta y prestársela a otro En el medio tiene que ganar dinero Ganan mucho Sí, algunos ganan mucho Bueno, el financiamiento con tarjeta sí, en junio creció un 0,5% Dentro de todos los créditos que hay Es el único que creció Pero eso tiene mucho que ver con la necesidad de comprar en cuotas Porque no alcanza el poder adquisitivo Sí, acá debe tener mucho que ver también donde alcance ahora 12, ahora 6 Totalmente Que son los más económicos para financiar Sí, y conviene mucho con esta inflación Mirá, ni nosotros tenemos en la gráfica billete de 2000 No hay No, a mí todavía no me tocó ninguno No, no, no hay No hay en la calle